hola qué tal mi nombre es rubén guerrero vamos a seguir con los cursos que estábamos con el curso de introducción a javascript en la anterior sesión estaba utilizando lo que es blind text suplime text como puedes como tú quieras llamarlo voy a cambiar yo de editor de texto voy a utilizar en este caso visual studio code ya y es totalmente gratis a comparación del sublime text también está disponible para linux para max empecemos según vamos viendo algunas cosas te vas a dar cuenta por qué escogí visual studio code listo empecemos nos habíamos quedado en esta parte en el index habíamos visto cómo poner en aquí en el head un script una etiqueta script ahí podemos escribir la función que nosotros queríamos y llamarlo mediante en el atributo onclick es así o si no en el atributo onclick poner el script es el que funciona en este caso no es preferible siempre hacer eso porque el caso de en que esta misma función tendrías que usarlo en otro documento punto html para eso tú tienes tendrías que haberte creado anteriormente no habíamos visto esta parte del título no es así que está centrado y color y cambio de texto yo lo que hice fue lo siguiente puse una hoja de estilo al h1 le puse este estilo también cree una carpeta imágenes y una carpeta js en la carpeta js voy a crear mis archivos js en este caso se va a llamar mi script punto jrs todo archivo que vamos a dejar javascript va a ser llamados js y lo más interesante y bonito de todo esto va a ser lo siguiente voy a abrir otra ventana al costado en este caso voy a abrir el script ya y como ya vemos aquí ya estaba enlazado dice script type text javascript source js o sea que quiere decir js es la carpeta js y dentro de esa carpeta el slash hay un archivo llamado mi script punto jrs y eso es esto listo con eso hacemos llamado al script que vamos a utilizar acá quiere decir que no va a ser necesario utilizar esto de acá entonces copio todo esto y lo pongo aquí y lo guardo y lo guardo y veamos actualizo funciona 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 entonces después bien vieron que como podía trabajar de una gran facilidad de aquí listo ahora vamos a ver con javascript como poder modificar los estilos listo bien después de esto voy a poner una etiqueta hr para que sirve la hr la hr solamente sirve si electrolizo coloco una línea dentro de eso voy a poner un párrafo también esto le voy a poner texto de párrafo texto de párrafo y le voy a poner un id llamado a ver quién le llamamos listo listo y acá aclaró un botón botón que se encuentran un type button listo y que cierre con un botón listo y ten y este tendría un click con la función cambiar estilo le pongo ya cambiar estilo style así ya mezclando el inglés con el español y acá le pongo como contenido cambiar estilo listo, veamos como está quedando el diseño acá tenemos un texto de párrafo y cambiar estilo listo vamos a cambiar el estilo, cuando lo hacemos clic vamos a cambiar el estilo de este párrafo listo, entonces creamos acá en el script mira como vieron, más fácil y sencilla una función llamada, como se llama la función cambiar style hago y cierro llaves primero voy a tener que determinar texto 2 mira la ayuda que me da dice me sombré en verdecita comparación con el sublime text que no me parecía que podía sombrerlo en verdecita que quiere decir que no ha sido usada esta variable listo sigamos haciendo texto 2 mira ya está siendo usada aquí va a ser igual tiene que ser este párrafo entonces vamos al document punto que elements for id ahí está vieron aparece la autoayuda ahí viene bien buena la ayuda le ponemos demo 3 listo y le ponemos style mira vieron ahí está el punto que queremos cambiar de style le vamos a llamar vamos a cambiar el tamaño de la fuente ya para eso es font size font size a ver le ponemos eh cuánto le ponemos 30 50 píxeles le parece enter y así podemos ponerle más más cosas ya ah mira podemos seguirle poniendo más estilos de esta manera vamos a quitarle un poquito más acá así y acá no sea que no sea está el punto un color color igual entre comillas le ponemos el color que sea un rojo le parece podemos ponerlo en ustedes como saben css le puedes poner en inglés un hexadecimal o lo que a ustedes les parezca más preferible en rgb hay muchas formas de poner el color sigamos eh que más le podemos poner font size text align le parece ya entonces ponemos igualito acá style punto text align vieron como aparece la autoridad y que se haga center que esté centrado listo yo le guardo acá también lo guardo y me voy aquí que quiere decir cuando le doy click en cambiar estilo se hace del tamaño de fente que le hemos dado el color del texto y la alignación del estilo que nosotros le hayamos dado y vieron que con visual con visual studio code podíamos ver lo interesante que estaba a los ratos la otra ayuda que nos aparecía a comparación que no hacía eso en su plain text ya pero vamos a ver algo más interesante ya para simplificar el código le vamos a poner de esta manera supuestamente todo esto de acá es el texto entonces al texto 2 les tendríamos aplicando ese estilo no es así todo esto de acá vale texto 2 no va a ser necesario copiar todo ese exacto quiere decir copio esto y los dos le copio listo y ya está igual va a tener que funcionar que quiere decir quiere decir que texto 2 va a ser el párrafo que está seleccionado a ese párrafo le ponemos estilos así determinados no va a ser necesario copiar esa larga cantidad de códigos anteriores puedes hacerlo de esta manera es más óptimo y va a funcionar igual vieron excelente eso sería todo por este video y recuerden que siempre es bueno trabajar los scripts diferentes en otro lugar nos vemos en el siguiente video en el siguiente video Gracias. 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 Gracias.